bienvenidos y bienvenidas buenas noches buenas madrugadas o feliz nuevo día martes estoy transmitiendo hacer las ocho de la noche desde san jose de costa rica para quienes no me conocen mi nombre es rafa vilagut siempre pasa algo en la cripto esfera y en la vida y debemos aprender a vivir el momento presente como el guerrero somos la gente de la blockchain movimiento la segunda oportunidad este es el episodio 334 de la codicia al miedo a la codicia en el ciber monday bitcoin puedes escuchar también en el podcast de tu preferencia bajo el título btc de la codicia al miedo a codicia siempre pasa algo en la cripto esfera y el bitcoin con bitcoin la semana pasada más del 20 por ciento por debajo del máximo histórico los titulares de los medios tradicionales declararon que bitcoin había entrado en un mercado bajista fue por corto tiempo sin embargo puede sorprender que esta corrección del mercado sea en realidad la menos severa de 2021 esto lo sabemos quienes seguimos las métricas y hacemos los análisis y no nos dejamos de llevar por fake news algunos incluso podrían decir que sigue igual para un hodler de bitcoin y hay que ser manos diamante no manos débiles no solamente en el hodling sino también en el trading este año que hemos iniciado una nueva actividad un nuevo proyecto de la mano de royal q que le he estado contando en los episodios anteriores al inicio de esta semana con un par de bitcoin y USDT recuperado el salvador y su presidente bukele noticia de interés por la última semana latina que ya les comentamos la fundación de bitcoin city y ahora al comprar 100 monedas de bitcoin con un 20 por de descuento de descuento en el viernes negro les contamos de los reportes semanales como el de glass note y también alguna noticia de interés sobre mining city y el proceso que está en realización como el de conozca a su cliente puede descargar en la página academia punto edu universidad de costa rica ciudad de la investigación bajo rafa vilagud como el guerrero pacífico aprende a convivir con el momento presente de las cripto y de todo en su en tu vida quiénes somos qué hacemos y cómo ponemos a producir más dinero con el dinero que tanto nos ha costado conseguir en primer lugar somos mineros así de bitcoin por alquiler de mil cien días en asia desde cuatrocientos dólares o cuatro teras por los tres años hay un beneficio de la pre minería pase lo que pase a los diez días comienza a minar y hay comisiones desde cien dólares a trescientos cincuenta mil dólares y bonos y es un treinta y cinco por ciento adicional opcional les voy a contar hoy sobre el proceso retrasado de conozca a su cliente y hemos incorporado aplicación de inteligencia artificial noventa y nueve por ciento uno por ciento humano royal q lo más seguro en el mercado el mayor valor por el dinero que usted pone en otras aplicaciones vale mil cinco mil diez mil dólares pero en esta aplicación por ciento veinte dólares al año menos de diez dólares mensuales tiene el mejor trader y su estrategia de compra y venta de criptomonedas en piloto automático lo bueno es que usted siempre tiene el control ya que las monedas no salen de su bolet de vainas o de huobi opcional entre un veinte un sesenta por ciento en comisiones soliciten más información a la persona que los está invitando y si no tienen patrocinador al final les daré mis datos de contacto mientras el rendimiento de los bonos del tesoro a diez años desde mil novecientos ochenta ha estado bajando desde el doce punto siete por ciento hasta en el noviembre del dos mil veinte cero punto nueve por ciento según el informe de glasno la cantidad de direcciones con más de cero punto cero un bitcoin alcanzó su nivel más alto nueve millones trescientos treinta mil setecientos once direcciones la adopción sigue aumentando diariamente y lo bonito del bitcoin es que exactamente se sabe cuántas monedas se han minado cuántas faltan por minar y todas las métricas dan muchísima información cosa que no sucede con el dinero fiat que no se sabe cuántos trillones de dólares se han impreso en un trimestre o en un año porque los bancos centrales tienen la potestad de imprimir dinero de la nada hasta que el patrón oro era el que respaldaba el dinero era una maravilla porque se podía cambiar el dólar o la libra esterlina por su equivalente en dólares sin embargo en la década de los setenta a raíz de la guerra de vietnam y el endeudamiento de los estados unidos el presidente nixon desvinculó al dólar del patrón oro creando el dinero fiat o fiduciario bueno los exchanges descentralizados donde se negocian uniswap sushi swap y otros activos otros toquen otros instrumentos de la cripto esfera cerca de cien mil millones en volumen mensual para noviembre de dos mil veintiuno según esta fuente de coin gecko la dificultad en la minería del bitcoin cayó por primera vez en diez semanas un menos uno punto cuarenta y nueve por ciento el día veintiocho de noviembre según la página btc punto com aquí vemos como el día diecisiete de julio fue la última vez que había caído un cuatro punto ochenta y uno por ciento y desde el treinta de julio el doce de agosto el veinticinco de agosto el siete de septiembre el veintiuno de septiembre el cuatro de octubre el dieciocho de octubre el treinta y uno de octubre y el trece de noviembre aumentó la dificultad sin embargo el veintiocho de noviembre disminuyó a veintidós punto tres trillones lo cual es buenísimo para los mineros aquí de elaboración propia con fines académicos y educativos llevo las recompensas diarias de la minería de bitcoin de cuatro terahash ocho terahash dieciséis terahash treinta y dos terahash cincuenta y seis terahash ciento ochenta y cuatro terahash que son los seis planes de minería y la suma de uno de cada uno de ellos que son trescientos terahash o trescientos mil dólares que en el mes de agosto dieron noventa dólares por haber puesto veintisiete punto veintisiete dólares diarios una maravilla sin embargo como el bitcoin la minería también es volátil y hay que estar acompañado o guiado de una persona que tenga experiencia práctica y teórica llegamos al correo que me invitó envió el equipo de soporte hoy veintinueve de noviembre desde polonia a las cuatro y veintiún hora de la mañana desde la dirección ask spanish arroba mining city punto com la cual paso a leer textualmente estimado cliente gracias por contactarnos mining city utiliza los servicios de zoom zoom como programa de identificación de clientes cip y cuando desee realizar un retiro recibirá un correo electrónico de no reply arroba mining city punto com con enlaces en su zoom para comenzar el proceso de conozca su cliente si aún no lo ha recibido no se preocupe puede demorar hasta quince días hábiles debido al gran tamaño de nuestra comunidad asegúrese de revisar sus casillas de correo no deseado promocional social u otras casillas de correo electrónico similares para el correo electrónico si no lo ve en su bandeja de entrada si ya solicitó y confirmó su retiro espere amablemente el enlace hasta el periodo indicado adicionalmente si tiene varias cuentas y desea realizar conozca a su cliente en cuentas restantes no será posible ya que es suficiente que haya realizado el conozca a su cliente en una de sus cuentas como todos ustedes saben los términos y condiciones de mining city prohíben estrictamente a los usuarios crear más de una cuenta para ellos mismos pero no se preocupe porque tenemos una solución para esto la solución es fusionar sus múltiples cuentas en una sola en las próximas semanas tal solución puede funcionar en consecuencia sus planes y saldos de minería en su primera cuenta que pasó con éxito el proceso de conozca a su cliente por favor comprenda que mining city tiene el derecho de suspender por completo dichas cuentas múltiples pero debido a que nos preocupamos mucho por nuestra comunidad estamos realizando esfuerzos extraordinarios para ayudarlo a funcionar sus cuentas en una sola por lo tanto le pedimos amablemente su cumplimiento y paciencia a cambio gracias por su comprensión un cordial saludo esto amenita una nota de protesta enfática y les recomiendo que todos hagamos la misma protesta porque desde que yo inicié y durante todo el tiempo que se promocionó a ciudad minera ellos promovían varias cuentas este strike que están metiendo de una sola cuenta es algo nuevo que no conocíamos nadie y la prueba de ello es que en todas las presentaciones de mercadeo había la forma de cómo abrir la cuenta uno la dos la tres la cuatro la cinco del equipo a añadiendo un más dos más tres más cuatro al correo electrónico de manera que no es tan cierto que mining city tiene derecho de suspender cuentas múltiples porque en el momento que fueron adquiridas por alquiler eran legalmente posibles de adquirir haciendo esta aclaratoria y suponiendo la buena fe de los dueños de ciudad minera y de mindbest sus aliados btc.com y binance pool entonces les recomiendo seguir las nuevas instrucciones y si hay algún inconveniente deben de hacer todo por escrito a través de un ticker ciudad minera es una empresa que está regida por las leyes de chipre que es un país europeo y en los países desarrollados del mundo es posible hacer reclamaciones reclamaciones incluso arbitrajes o reclamaciones legales esperamos que no haya la necesidad de llegar a tales extremos este proceso se está demorando más de lo que dijo el CEO Greg Rogowski y sería bueno que lo más pronto posible hicieran un ama de preguntas y respuestas para aclarar el gran retraso y para aclarar cómo es lo de la fusión si es que la persona desea fusionar y considero de que a cada persona le deberían de dar el chance de poner sus cuentas traspasarlas traspasarlas a otras personas de su entorno de su entorno de su confianza de su familia de venderla de hacer con el dinero de alquiler de cada uno de nosotros lo que nosotros deseamos y no lo que ciudad minera desea por ahora todo va en marcha todo creo que va bien yo tengo confianza de que todo va a salir muy bien pero es un tema de dinero es un tema de regulación europea y es un tema que es mejor hacer todas las cosas por escritas en un ticket en el supuesto negado de que haya que hacer una reclamación es bueno tener toda la información pertinente el ejemplo de la rectil recompensas diarias de bitcoin para el mes de enero hasta el mes de noviembre acumulado mes por mes para los seis planes en el plan platino usted obtiene un 10% adicional y por poner diariamente unos 15 dólares ha obtenido en promedio de este año 42.42 dólares la fotografía del día de hoy es que obtuvo por poner unos 15 dólares 48.21 dólares y el mes que más ha obtenido es el mes de agosto que obtuvo 55.34 dólares por día es como tener múltiples cajeros de satoshis o de bitcoin en casa minando nuevas monedas el potencial de ganancia es parecido al de el dueño de un banco y no al de un ahorrista que es insignificante entre la minería que la fotografía del día de hoy es un ciento con cuarenta por ciento anual más la rentabilidad anualizada de los últimos diez años del bitcoin que es un doscientos treinta por ciento anual me da un total de potencial de trescientos setenta por ciento anual que nada tiene que ver con los bonos del tesoro de diez años que comentamos al principio ni con los intereses que le podrían pagar en su país vamos al miedo y a la codicia como es el el fear and read index que es el multifactorial criptomarket sentiment análisis según el su página web en el día de ayer veintinueve de noviembre que en costa rica sigue siendo veintinueve de noviembre pero según la hora universal de internet a las seis de la tarde hora de costa rica ya pasó a ser el día treinta once martes treinta once y el índice que pasó de treinta y tres a una leve mejoría de cuarenta pero continúa siendo miedo el último mes fue de codicia pero estoy segundo que en esta semana posiblemente otra vez pasemos del miedo a la codicia de ahí el título que di a esta presentación según los datos de coin market cap aquí tenemos la última semana desde el 22 al 28 de noviembre en cual el precio mínimo del bitcoin fue el día viernes 26 de noviembre de cincuenta y tres mil quinientos sesenta y nueve punto setenta y seis que también fue el precio de cierre el precio de cierre el sábado fue de cincuenta y cuatro mil ochocientos quince cero ocho el domingo de cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho y el día de hoy lunes veintinueve fue de cincuenta y siete mil ochocientos seis con cincuenta y siete enhorabuena a los compradores del viernes negro y por supuesto a los hotlers aquí en esta gráfica de velas de cuatro horas del bitcoin con su par del dólar o el USDT tenemos una escala que va desde cincuenta y cuatro mil mil dólares hasta setenta mil dólares abarcando desde el ocho hasta el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y así como hubo personas inteligentes que compraron hermanas repúblicas muy cercanas a Costa Rica como el Salvador celebró el Black Friday comprando cien bitcoin con un veinte por ciento de descuento. En adición a las cien monedas el Salvador posee mil doscientos veinte bitcoin con un valor aproximado de sesenta y tres sesenta y seis punto tres millones de dólares tras la caída a los cincuenta y cuatro mil dólares pero ese precio ya se recuperó. Bueno, en el reporte semanal de los días lunes tenemos la semana número cuarenta y ocho del año dos mil uno, el mercado sigue cayendo esta semana que pasó a pesar de que los inversores a corto y largo plazo mantuvieron una oferta más rentable que la reciente corrección de septiembre. Aquí está el enlace del episodio y de su página web y además ellos lo tienen en su canal de YouTube en inglés. Yo le he traducido al castellano para los hispanoparlantes para los catalanes según de acuerdo a la misión y a la visión del movimiento de la segunda oportunidad de dejar un legado de educación gratis para todo el mundo. Bitcoin cotizó la semana pasada a la baja junto con la debilidad de muchos activos tradicionales en gran parte debido a las preocupaciones sobre las nuevas variantes del virus, especialmente la de Sudáfrica. El precio de Bitcoin abrió la semana pasada en un máximo de cincuenta y nueve mil trescientos treinta y nueve y alcanzó precio más bajo del mes de cincuenta y tres mil quinientos noventa sesenta y nueve el viernes negro. Esto continúa la corrección de precios que ha estado en juego durante la mayor parte del mes de noviembre. Pero esta tendencia fue revertida y el Bitcoin subió el lunes arrastrando la cripto esfera subió por encima de los cincuenta y ocho mil dólares. La primera gráfica de la métrica el precio de el máximo histórico según el análisis de Glassnode las liquidaciones en enero, febrero y abril del dos mil veintiuno alcanzaron reducciones tan profundas como el menos veinticuatro punto dos por ciento desde el máximo histórico. Antes de revertirse en enero fue del veintinueve punto cuatro por ciento, en febrero del veinticuatro punto dos por ciento y en abril del veintiséis punto cinco por ciento. La caída más profunda del dos mil veintiuno fue obviamente el periodo de mayo a julio donde el mercado alcanzó una caída de menos cincuenta y cuatro por ciento en los mínimos. La corrección más reciente en septiembre fue en realidad la segunda más profunda alcanzando menos treinta y siete punto dos por ciento de el máximo histórico de abril y el veinticinco punto dos por ciento del máximo local de cincuenta y tres mil dólares. La caída del mes de noviembre es apenas de el veintiuno punto ocho por ciento. La segunda gráfica de las métricas en el reporte de hoy de el dominio de futuros de Open Interest subió. Es importante prestar atención al estado de los mercados de derivados de Bitcoin o de papel, ya que a menudo pueden ser una fuente de apalancamiento excesivo que puede deshacerse de una manera bastante espectacular de vez en cuando. En los mercados de opciones se continúa viendo entre doce mil millones y catorce mil millones de dólares en interés abierto Open Interest nominal durante octubre y noviembre. El interés abierto total ha salido de los máximos de la semana hasta aproximadamente diez mil millones tras la expiración de los contratos de futuro del veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno. Viernes negro. Pasamos así a la tercera métrica a todo color donde vemos Kraken, Bitfinex, Bitmex, Derivit, Huobi, FTX, Okes, Bbit, CMT, Binance y el total de intercambios centralizados. El interés abierto de futuro también está justo por debajo de los máximos históricos cuando se denominaban en Bitcoin, alcanzando un poco más de cuatrocientos mil Bitcoin en valor nominal total. La denominación en Bitcoin se utiliza para eliminar la influencia del precio de la moneda en esta métrica como los contratos con margen de moneda y para ayudar a identificar periodos de apalancamiento o desapalancamiento de rápido crecimiento. Esta charla del día de hoy es de nivel avanzado y si no la entiendes, no se preocupe porque todos cuando comenzamos no entendíamos ni papa, pero con el tiempo usted va a ir familiarizándose con las métricas y verá que el Bitcoin es una moneda sumamente segura. Donde se conoce cuánto se conoce cuánto se ha minado, cuánto queda por minar, dónde están las monedas y en la cadena de bloques se lleva la historia total desde la primera transacción hasta la última transacción. Esto no ocurre con el dinero fiat o fiduciario. Se destacan una serie de contracciones cortas y largas en este métrica futuros open interés del Bitcoin en las que el interés abierto disminuyó rápidamente a medida que la volatilidad de los precios obligó a los operadores a cubrir sus posiciones. Todo esto son temas de trading bastante complicados, sin embargo, con la nueva aplicación en automático Royal Q, usted podría poner a funcionar su dinero con la seguridad de la inteligencia artificial de que la aplicación no vende en mercado en bajada y que prácticamente siempre va a obtener una utilidad. Lógicamente, si su robot siempre tiene la gasolina desde Argentina, me preguntó un usuario amigo mío que porque el robot no estaba minando, no estaba produciendo transacciones y lo que se me ocurrió fue decirle que revisara si tenía gasolina. Para los que no tienen inteligencia artificial se tienen que quemar las pestañas como hace Coin Metrics, como hacen Glassnode para ponerse a estudiar el mercado, las noticias, el análisis técnico, el análisis psicológico y el análisis fundamental del mercado. Con el apalancamiento en los mercados de Bitcoin cerca de un máximo histórico, existe el riesgo de que el apalancamiento se deshaga, como se ha demostrado en casi todos los casos anteriores en los que el interés abierto superó los 350 mil Bitcoin en tamaño. Y con esto pasamos a la siguiente métrica de los futuros perpetuos. Los operadores son más cautelosos a medida que avanza la corrección. Si bien la financiación es positiva, la disminución es bastante significativa, lo que no descarta la posibilidad de una gran parte del mercado sea netamente corta a medida que bajan los precios. Es razonablemente plausible que se produzca una presión de apalancamiento en cualquier dirección, dada esta observación. Y gracias a Dios que lo que sucedió este lunes es que los precios se fueron hacia arriba. Lógicamente, el día que se escribió este reporte no se sabía porque nadie conoce el futuro. Por eso, la película de El Guerrero Pacífico, todo el que no la haya visto, debe de verla porque es la reflexión de un atleta de la Universidad de Berkeley, de sus enseñanzas de cómo manejar el momento presente. Y esto ocurre en todos los ámbitos de la vida y también en las criptomonedas. Debemos de entender cómo funciona el Bitcoin. Todo tiene instrucciones en este mundo y el Bitcoin no es la excepción. Pero si usted quiere saber cómo funciona el Bitcoin, va a tener que aprender todas estas métricas. En cambio, si usted es una persona práctica que confía en las personas estudiosas y que en la práctica están obteniendo beneficios, usted no tendría necesidad de aprenderse nada de esto, sino de ir guiado con un buen coach, un buen mentor y una buena aplicación que le dé más por su dinero. Para todas las posiciones de futuro, los compradores se emparejan por igual con los vendedores, lo que significa que hay información limitada sobre la dirección probable del mercado en caso de una contracción del apalancamiento. Pero adivinen qué? En el momento actual, solamente un 5 por ciento de los españoles están manejando transacciones con Bitcoin. Se espera que en los próximos años esto aumente en un 10 por ciento hasta un 15 por ciento. Y a través de aplicaciones de inteligencia artificial, usted no necesita estar estudiando todas estas métricas y todas estas tendencias para poder tener un retorno entre un 5 y un 20, un 30 por ciento mensual de la mano de un buen coach y de una aplicación 99 por ciento inteligente con inteligencia artificial en piloto automático y 1 por ciento con el factor humano. El factor humano es justamente a través de personas expertas la que asegura que todo salga bien y que la aplicación esté cumpliendo lo que prometen sus promotores y sus desarrolladores. Pasamos así a la métrica de futuros, su dominancia, el lanzamiento de los respaldos por futuros de Bitcoin en los mercados de Estados Unidos. El dominio tanto del interés abierto color rosa como del volumen de comercios de futuros en color azul se muestra como la CME dominancia de futuro se ha disparado en la última semana. De acuerdo a Glassnode, los control tratos abiertos en el mercado CME representan más del 19.3 por ciento, casi el doble del dominio del 10 por ciento a principios de septiembre. Del mismo modo, el volumen de comercio de la CME ha aumentado de solo 1.4 por ciento al 6 por ciento. A mí me llama mucho la atención que la inteligencia artificial no solamente sirve para servir tragos, para limpiar casas, para redactar artículos, sino que ya la inteligencia artificial a través de la app que estamos usando los líderes del movimiento. La segunda oportunidad ha sustituido a los mejores traders del mercado, quienes en lugar de estarse quemando las pestañas se afilian por 120 dólares al año a esta novedosa aplicación Royal Q y pueden dedicarse a pasear, hacer compras. Mientras los robots trabajan 24-7 y cada cierto tiempo que ellos deseen, pueden cambiar de estrategia con un nuevo trader. Lo que usted debe de aprender es mínimo, es cómo copiar la estrategia de un trader, cómo salirse de un trader y cómo entrar en otro trader. Y para eso se requiere que tenga un buen coach, un buen mentor. Bueno, llegamos a la métrica del análisis de tenedores a corto plazo. Short term holder, STH. En las semanas 46 y 47 en Glassnode se centraron en una serie de métricas relacionadas con los titulares a corto plazo. Short term holder, STH, cuyas monedas tienen menos de 155 días. Ellos notaron que el precio realizado de la cohorte de titulares a corto plazo rondaba los 53 mil dólares por Bitcoin y probablemente brindaría apoyo al mercado como en realidad sucedió. El precio del Bitcoin se negoció a un mínimo de 53.5 mil dólares, lo que sugirió que estaba en juego un potencial adelanto de ese nivel de soporte de base de costo psicológico. Esta es ahora la segunda nueva prueba del precio realizado Short term holders STH en la tendencia actual y si se mantiene como lo que ha ocurrido el domingo y el lunes y el martes según la hora universal de internet, tiene similitudes con las principales correcciones observadas en 2017, donde actuó como un soporte confiable. Todas estas son buenas noticias para los holders de Bitcoin. Aquí llegamos a otra métrica de las ganancias o pérdidas realizadas. En general, podemos ver dos eventos recientes en juego según Glassnode. El primer evento, las ganancias realizadas en verde han disminuido junto con la corrección, lo que podría indicar una reducción de la toma de ganancias y una creciente convicción de los inversores o inversionistas. Y el segundo punto en juego, las pérdidas realizadas se dispararon en color rosa a 800 millones de dólares por día, similar a las ventas masivas significativas en abril y julio, pero mucho más bajas que las grandes ventas masivas de mayo. Esto sugiere que se ha producido una salida razonable de los principales compradores al contado, pero no se descarta más ventas, lo que nos lleva a la próxima lámina Short Term Holder STH, el ratio de ganancias y pérdidas. Acercándonos al corte de STH, el índice de ganancias y pérdidas ha caído por debajo de 1. Esto indica que el gasto de STH está registrando pérdidas netas, al igual que el precio realizado de STH. Esto representa una prueba de la convicción del inversor o inversionista a medida que los precios vuelven a su base de costo o por debajo de ella. La fortaleza del mercado debe intervenir razonablemente pronto, como ya lo hizo este lunes 29 después de la publicación de este reporte. Les traigo la siguiente reflexión. Imagínense estas métricas solamente para Bitcoin. Hay otra cantidad de métricas para el Ethereum o ETH, que es la segunda criptomoneda, pero hay 13 mil proyectos cripto en la criptoesfera. Solamente un trader con experiencia sabe cuáles monedas, criptomonedas seleccionar, cuáles proyectos son confiables, que si el precio cae pueden recuperarse y a través de una aplicación con inteligencia artificial que es más barata que Netflix. Usted se evita de estar aprendiendo una cantidad de información que si no la maneja bien puede ser desastrosa. Esto nos lleva a la siguiente métrica color rojo y color rosa de el short term order supply en ganancia o en pérdida. Y la clave es si el mercado puede mantener de manera convincente el precio realizado de short term holder en 53 mil dólares, cosa que sí se pudo. La proporción total de la oferta en poder de los short term holders que tiene ganancias ha aumentado en un 60 por ciento del 5.78 por ciento de la oferta circulante de Bitcoin en septiembre al 9.20 por ciento en la semana pasada. En consecuencia, el suministro de short term holder en pérdida disminuyó del 12.3 por ciento al 9.6 por ciento del suministro circulante. Más suministro STH genera ganancias. Aquí lo importante y lo que hacemos nosotros, la gente del movimiento de la segunda oportunidad es poner el dinero a producir y lo hacemos en dos vías. Con la minería del Bitcoin y con el trading de Bitcoin de la mano de Ciudad Minera, que no me ha dejado pagar ni un solo día y de la mano de Royal Q. Sin embargo, usted tiene la opción y todo el derecho como yo lo tengo y como yo aprendo es enseñando. Por eso me encanta y este es el episodio trescientos treinta y cuatro y de esta cantidad de información que repito día tras día y semana tras semana voy aprendiendo para mi propio uso. Y también para mi propio beneficio y el beneficio de las personas que me siguen. Llegamos así a la métrica análisis de tenedores a largo plazo o long term holders LTH. Ha habido una tasa de gasto razonablemente continua de Bitcoin durante el último mes. Desde el pico de trece punto cinco millones de Bitcoin en tenencias, long term holders han gastado supuestamente distribuidos ciento cincuenta mil Bitcoin equivalente alrededor del cinco punto ocho por ciento del volumen acumulado de marzo del dos mil veintiuno. Y nuevamente el énfasis que quiero hacer es que en el dinero fiat en los dólares nadie sabe cuántos han impreso, cuántos trillones hay en circulación y mucho menos las transacciones que se han realizado desde el primer dólar hasta el último dólar. Cosa que es muy distinta en un proyecto deflacionario como es el Bitcoin, en el cual en la tecnología de la cadena de bloques se lleva la contabilidad desde la primera transacción hasta la última transacción. Se lleva la contabilidad de los bloques minados de los bloques minados de las billeteras de donde está cada uno de los Bitcoin y gente muy inteligente como los de Glassnode y los de Coinmetrics utilizan este conocimiento para agregar valor. lógicamente la información de la información de la cl Nero. Cuesta dinero. Por ahora, parte de la información es gratis. Bueno, llegamos a esta gráfica azulita de long term holder supply en ganancia o en pérdida. La proporción del suministro de LTH en las ganancias también aumentó desde los mínimos de septiembre la última semana, mientras que la oferta de LTH en beneficios ha aumentado del 72.3% al 75.8% de la oferta circulante. La proporción con pérdidas ha disminuido del 9.65% al 5.80%, lo cual nos hace muy felices a los usuarios de Royal Q, porque es cierto que cuando el mercado está en una tendencia alcista, estamos viendo mayores ganancias que cuando el mercado es lateral o está en una tendencia bajista. En comparación con la corrección de septiembre, el equilibrio de la oferta en pérdidas y ganancias es en realidad mucho más saludable para el Bitcoin, tanto para STH como para LTH, que son los short term holders y los long term holders. Si bien el riesgo de una caída adicional ciertamente permanente permanece, es poco probable que la causa vea la venta forzada a mediados de los 50 mil dólares por parte de los inversionistas que tienen demasiada oferta en pérdidas. Bueno, esta situación que se está presentando de que usted puede poner su dinero a trabajar y que hemos demostrado personas que, a diferencia mía, no tienen ninguna experiencia en minería, como son adultos mayores de 82 hasta 87 años que tenemos en el grupo de mineros en Venezuela y en Costa Rica, y también de usuarios en la aplicación de trading, siendo la persona que ha alcanzado el rango más alto V6 en Indonesia, una persona que desconocía completamente de trading. Sin embargo, en el día de ayer hice un episodio donde expliqué cómo esta persona en octubre estaba generando 34 mil dólares diarios y estaba teniendo ganancias, lo mismo que obtienen Binance o UOBI, independientemente de que el mercado esté lateral, esté a la subida o esté al alza. Y esta es la invitación desde el fondo de mi corazón que quiero que durante esta semana de adviento que entramos en la segunda esta semana, ustedes se puedan regalar el poder entender que pueden poner a producir su dinero de verdad para tener un 2022 mucho más prósperos. Esto nos lleva a otra métrica, la métrica del LTH SOPR, que está en un declive macro, lo que indica que desde marzo la rentabilidad de las monedas gastadas LTH ha estado cayendo. La observación más importante es que la divergencia desde agosto, donde los LTH SOPR cotiza a la baja a medida que los precios cotizan al alza. El umbral de LTH SOPR ahora abarca la primera mitad de 2021 en la que el mercado cotizó por muy por encima de los ciclos de 20 mil dólares. Recordemos que el LTH son gentes que tienen Bitcoin por más de 155 días. Por eso dice que ahora abarca la primera mitad del año 2021. Las monedas LTH simplemente ahora pueden tener una base de costo más alta. Los LTH que están gastando, están gastando monedas compradas más cerca del precio actual. Esto podría interpretarse como que los LTH reducen el riesgo, venden por pánico más cerca de su base de costo o venden monedas con la carga fiscal más baja, base de costo más alto. Casi llegando al última métrica del reporte de Glassnode del día de hoy, tenemos el Holder Spent Price. Podemos utilizar LTH SOPR para una estimación de la base de costo de la moneda gastada. Para todas las monedas LTH gastadas cada día, ¿cuál fue el precio promedio al que se movieron por última vez? Y tenemos aquí una gráfica en color celeste, en color verde, en color rojo, con varias anotaciones en rojo, en celeste, en verde, en ocre. Todo esto usted lo puede obviar con un buen coach, con una buena aplicación de inteligencia artificial o podría minar que es todavía mucho más sencillo. Nosotros, como lo expliqué en el episodio 333, minamos y ahora hacemos trading en automático, pero prácticamente toda la gente que me acompaña no son traders y no tienen experiencia. Y al igual de que todo esto ha sido chino para usted, para ellos también es idioma chino. Al tomar la proporción del precio de mercado y LTH SOPR, el precio gastado LTH subió a 34.3 mil dólares en color verde. Los picos y mínimos extremos en esta métrica de Glassnode a menudo ocurren alrededor de los picos y mínimos del mercado local. A menudo un indicador de toma de ganancias estratégicas, múltiplos de ganancias altas o ventas de pánico, múltiplos de ganancias más bajas respectivamente. Les recordamos que los usuarios de la minería o los usuarios de Royal Coup pueden sacar sus ganancias de forma diaria. En el caso de la minería, se está terminando un proceso de verificación de identidad y de conozca a su cliente que no se había realizado y por eso temporalmente no se pueden sacar las ganancias de la minería. Sin embargo, en el caso de la aplicación que estamos usando desde hace unos cuarenta y nueve días, Royal Coup, en este caso, usted puede sacar sus ganancias a través de su cuenta de Binance o su cuenta de UOB. Llegamos así al reporte de Glassnode. El sentimiento del mercado se vio afectado a pesar de que la reducción de ATH en realidad fue una de las menos severas del 2021. ATH significa All Time High, máximos históricos. Apalancamiento de interés abierto en opciones y futuros en o cerca de los máximos históricos, lo que es motivo de cierta preocupación con respecto al mayor potencial de salida o de venta. Las tasas de financiación sugieren un sesgo solo ligeramente positivo, lo que hace plausibles escenarios tanto a largo como a corto plazo. Price ha vuelto a probar la base de costos del titular a corto plazo en la cadena y ha rebotado. Mantener este nivel en cincuenta y tres mil dólares es clave para respaldar un mercado alcista, lo cual sucedió. Los tenedores a largo plazo, Long Time Holders, han distribuido el 5.8 de la oferta acumulada desde marzo y existe cierta incertidumbre en función de sus patrones de gastos. Por más métricas que usted estudie, no puede saber lo que va a ocurrir. Tanto los tenedores a largo plazo, LTH, como a corto plazo, Short Time Holders, tienen una oferta más rentable que la corrección de septiembre del 2021, lo que generalmente puede considerarse positivo para el precio tendencia en aumento del Bitcoin. Esperamos, lógicamente, mañana martes, el reporte semanal de Coinmetrics para seguir alimentándonos y poder seguir compartiendo un nuevo episodio con ustedes. Esta semana tomaré unos días de vacaciones a partir del día miércoles. Muchas gracias por recomendarnos en Instagram, arroba Vila Good R, por suscribirse a la página de YouTube y por seguirnos en Twitter, arroba Vila Good R, para que estén bien enterados. Si no tiene patrocinador y desea poner a producir su dinero de verdad, ya sea con la minería o con el trading en piloto automático de la forma más segura y más barata, puede escribirme a bitcoinceconchance.com o por el celular más 506-611-8665. También puede ir a la página linktr.ee arroba Vila Good o al sistema de expansión de Royal Q RALVIF. Solicite su análisis de necesidades de Bitcoin valorado en 100 dólares y que hasta el día de mañana haré de forma completamente gratis. Esta presentación fue con carácter académico y educativo y no representa un consejo de inversión. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. Gracias por su paciencia.